Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada. Señores y sean bienvenidos a En la Red. Déjame aprovechar mi gritico porque yo siempre soy de la gritico, tú lo odias y muchos lo aman. Agradeciéndole como siempre, como lo hacemos todos los días con ustedes, que cada vez más nos vamos sumando, no solamente en Instagram, sino también en YouTube, en todas las plataformas se van sumando también más patrocinadores con nosotros, que no solamente a nosotros nos encantan, sino que a esas marcas también, porque ayudan a muchísimas personas a darse a conocer, a conocerle sus productos, a muchísimas cosas que yo sé que ustedes siempre van a estar al pendiente en las redes sociales. Por otro lado, quiero darle la bienvenida a Margo, no se lo va a dar y verlo porque no se la amigaste. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Un aplauso para Margo. Gracias. Hoy estamos de blanco, ¿tu viste? Blanco y negro. Blanco y negro, porque somos el jean y el jean. Exacto. ¿Cuál eres tú? El jean. Bueno, señores, yo por supuesto voy a presentar a mi hermosa dama, a la reina de la casa, porque nosotros también tenemos reina en el edificio blanco, a nuestra querida Isbeli, que yo sé que ustedes la extrañaron la semana pasada y ya está con nosotros aquí de regreso. Yo soy como la Amelia. ¡Aplausos! Yo soy como la Amelia de aquí, mi amor, que para tenerla aquí me quieren quedar tres millones por atlantar. Mira, pero quiero que sepas que Yael hizo un excelente trabajo y la gente conectó mucho con ella, le gustó el chisme de Yael. Y yo ni sé quién ella es. Ah, pues, viste, ya comenzó mal con ella. Mira, para afuera. Mira, la que comenzó mal, vamos a comenzar con el chisme de una vez, porque la gente está pendiente de eso, la que comenzó bien mal. Comenzó bien y terminó mal. Es la perversa, porque ella lo dio todo en el Prudence Shop. Ella lo dio muy bien allá y después aquí en una discoteca, en su última presentación, le tiró de una vez a Yael. Así no vas a conseguir la colaboración, mujer de Dios. ¿Pero colaboración con quién? Porque perversa no necesita colaboración con Yael. ¡Ey! ¿Cómo que no? Al contrario, la perversa está trabajando para estar con Karol G. ¿Qué? ¿Tú crees que le va a importar? ¿Y cómo tú sabes eso? Ah, mi amor. ¡Ay! Ella tiene los trucos, tú fáltate una semana y como que te fuiste... ¡Qué, mi amor! Yo soy en la red. Porque si no estás en la red, no estás en nada. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo que la perversa está trabajando para estar? Bueno, vimos que el papá de Karol G empezó a seguir a la perversa. ¡Ay! ¡Ahí viene colaboración! Y eso da colaboración por todas partes. Además, para nadie es un secreto, aunque ellas sean chismosas todas, la perversa no necesita colaborar con Yael. Es una muchacha que ha llegado bastante lejos por su propio talento, por su propio mérito, y da unos shows espectaculares, que eso fue lo que tuvimos viendo en el Prudershan. Y no solamente eso, ya cada una ha hecho su nombre. Sí. Cada quien sabe quién es cada quien. Ya no necesitan ni hacer colaboraciones juntas. Si no se hizo antes, no creo que se haga ahora. Yo creo que la gente tiene un morbo con eso y... Bueno, quién sabe, porque son dominicanas. Vamos a irnos más a los dominicanos. No es la competencia. Pero creo que está muy bien apuntando a Karol G. Yo me voy por Karol G. Lo siento por Yaelin, pero lo siento. Y si lo hace, será un boom. Claro que sí, total. Ahora, yo lo que no entiendo es porque todavía la gente sigue con el tema de la comparación, de que siempre quieren poner a una mejor que la otra, cuando indiferentemente, aunque canten el mismo ritmo de la música, el mismo género, lo que sea, o sea, son personas totalmente diferentes. Lo que pasa es que ellas iniciaron juntas, juntas, todo el baile. Ellas eran ambas bailarinas, se llegaron a tratar de ser amigas, pero siempre han tenido indiferencias. Entonces, al ver que ambas han crecido dentro de lo que cabe en la música, pero la perversa lo ha tomado más en serio y se la ha visto más en el resultado, más enfocada, que la misma Yaelin, aunque Yaelin ha crecido, pero a su manera de sonido, siempre se hace esa comparación por lo del trabajo. ¿Quién se ha fajado más? ¿Quién está trabajando más? ¿Quién se ve más internacional? Bueno, mira, el otro día vi yo una entrevista de Molusco, por cierto, aunque bueno, él lo critica mucho aquí porque él habla mucha mierda de la gente que es en República Dominicana, pero lo que él dijo en esa entrevista fue que él se lo había dicho a Yaelin, que él está cansado de decirle que talento no tiene, pero para nada, o sea, él se la comió y la vomitó viva. Y esto es algo que definitivamente le chocó muchísimo a Yaelin porque sabemos cómo está ella actualmente en su tema de música. Imagínate, con la perversa no es nada fácil, en cambio la perversa sí se la dio, pero la perversa se la comió cuando habló del tema de la reja. Claro que sí. Mira, y otra que está chocada, también bien chocada, es la mamá de Yaelin porque este fin de semana, bueno, en estos días vimos que se hizo una operación de seno, se puso tres patillas. ¿Cómo le dicen aquí a la patilla, Sandía? Sandía. Se puso tres sandías, entonces ella salió el fin de semana con una ropa bien provocativa y ha causado revuelo porque no sabemos quién tiene los senos más grandes, si los tiene Yaelin o los tiene la mamá. Y aparte de eso, también la doña se quiere meter en la música. Ay, Dios mío, y aparte de eso, ella no tiene OnlyFans también. ¿Tengo entendido que ella tenía OnlyFans? Yo no sé si ella tiene OnlyFans, yo creo que sí. Ella tiene OnlyFans, inclusive ella se hizo unas fotos bien provocativas hace unos meses mostrando partecitas de su cuerpo antes de operarse de nuevo los senos, donde mostraba partes muy ilícitas que la estaba publicando en redes sociales y no por Instagram. Ay, Dios mío, la gente está pendiente de eso, porque tú te pones a ver los programas de televisión internacionales y hablan de Yaelin, de la mamá de Yaelin. Todo lo mismo. Todo lo mismo, señores, ¿ya hasta cuándo? No, 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 hasta uno mismo estás harto, uno a veces no quiere tocar el mismo tema, pero lamentablemente. Yo por eso también te lo calla, porque ya. Ajá, es que es lo mismo todo, pero imagínate, en cualquier momento esa fama va a bajar. ¿Tienes hambre? Tengo hambre, déjame llamar a Yuyus. Busca a la reja, a la reja de Yaelin para que te quede ahí presa, porque esa fue la noticia de este fin de semana, aparte de la operación que se hizo en los ojos, que se me fue el aire, ¿viste? Aló, Yuyus, hola, sí, mira, para que traigas aquí comidita para en la red oficial RD. Ay, que te piden los chicharrones de pollo, me encantan. Sí, mira, queremos una orden de chicharrón de pollo, yo quiero una orden. Y las hamburguesas de costillitas que nos faltan. Yo quiero una orden de alitas con papas sazonadas, tres wraps y dos hamburguesas de costillita, y de los jugos naturales que ustedes hacen, sí. Ok, ya, mira, sí, para en la red. Y los naturales, seguimos hablando de los naturales de los ojos de Yaelin, cuéntenme ustedes de eso, ¿les parece que van a cambiar ustedes los ojos también o qué? Mira, yo te voy a decir algo, yo nunca he utilizado lentes de contacto, me da miedo. Naturalmente tengo los ojos un poquito claritos, marroncitos claros. Bueno, tengo uno marrón y el otro azulado. Ajá. Mentira, mentira. Mira, pero para mí todo eso trae consecuencias a la corta o a la larga. Incluso tú hasta ponerte lentes para ver, te trae consecuencias. Entonces esas cosas que te van a degradar el color, yo me imagino cuál va a ser el resultado de eso a futuro. Ella dice, yo tengo amistades que se lo hicieron hace cinco meses y no tienen secuelas ni nada. Mi amor, eso no es ahora. Es como lo mismo que estábamos hablando de los biopolímeros. Esa mujer se pusieron los biopolímeros hace 15 años y ahora es que le están haciendo efecto. Ahora es que se sabe de eso. Entonces tú te operaste los ojos, todo salió bien ahora. Pero tú me vas a decir a mí que mientras más adulta tú te vas poniendo, que más vas perdiendo la vista. Porque prácticamente todos nosotros estamos ciegos. Omega también se hizo ese mismo procedimiento. La realidad, mira, yo sufro de un lado de atimatismo, miopía y otras cosas raras. Y soy joven. Tú me vas a decir que 30 años más, cuando yo le meta 30 años más a mi cuerpo, yo voy a seguir viendo igual. No, mi amor, nosotros estamos últimamente con esto pegado, que no estamos durmiendo bien. Todo eso afecta. Imagínate tú coger y degradarte tus ojos para ponerlo de otro color, que eso es con láser. O sea, estamos hablando de que te estás haciendo un láser, estás debilitando la córnea, todas las cosas de los ojos. Mira, aparte de eso, vimos otra también que está enferma, nos vamos más internacional, porque ya hay la internet internacional, pero eso también se hizo viral, que fue la llegada de Alejandra Guzmán en un aeropuerto internacional en México, que se cayó y la gente se estaba preguntando qué era lo que pasaba con eso. Bueno, recordemos que Alejandra Guzmán hace un tiempo, y ella lo ha dicho en muchísimas entrevistas, ella sufre de alcoholismo, y la gente no entiende eso. En ese momento, al parecer, ella estaba, estaba, está alcoholizada, y al llegar allá, para no, para que los paparazzis de México no la vieran, pues se terminó cayendo, y aparte de eso también, ella yo creo que los estaba evitando por el tema de Silvia Pinal, que es su madre, que todo el mundo está pendiente por el tema que habíamos comentado hace días, sobre lo que querían hacer con ella, pero estoy viendo justamente un video, y veo a la señora, la veo, la veo como en decaída, no la veo muy bien, de verdad, o sea. Qué mal, qué mal. Sí, mira, se puede ver ahí en las imágenes que la madre de Silvia Pinal, una gran artista mexicana, yo creo que ella está en sus últimos tiempos, y no deberían de sacarla más así, porque una mujer que fue tan espectacular, tan bella, un ícono de México, no solamente en el cine, sino también con sus programas de televisión. ¿Esa es la señora que siempre hacen memes con ella, la de mujer? La de mujer. ¿Esa es la señora? Esa es la señora Silvia Pinal. Ajá, es ella. ¡Oh, my God! Mujer, casos de la vida real. No te creo. Ese era el programa que todos que decimos viendo a Silvia Pinal, e incluso... Ella es la madre de Alejandro Pinal. Ella es la madre de Alejandro Pinal, y la de Silvia. Ella es la madre de Silvia. También, que tiene el mismo nombre de ella, Silvia Pinal. Esa es la señora, veamos. Sí, mi amor, es ella. Dios mío, ¿por qué es lo que le pasa a esta mujer? Estás vieja, reina, estás vieja, admítela. No te creo. Es que sí, por eso fue que hace una semana se hizo viral lo de la eutanasia, que es la inyección esta que están inventando ponerse la gente. Estaban diciendo que se la querían poner a ella, pero eso nunca fue confirmado. Incluso yo creo que por eso es que Alejandra Guzmán estaba corriendo a los periodistas, para que no le preguntaran nada sobre su madre. No, y esa situación, imagínate, tener a tu madre enferma y con parte de familia, tampoco que no te apoya en esa enfermedad que tiene tu madre, quizás puede que sea un poco difícil. Mira, por otro lado estoy leyendo aquí también, que me salió en las noticias, que dice que divertido con Hochi regresará para su segunda temporada. Sí, qué chulo me gusta. Tú sabes que a mí me gustaba mucho ese programa. No, pero mi amor, tú estás hablando de Grandes Ligas. No, pero que ella está hablando de Grandes Ligas, la producción la hace Edilenia Tactut, imagínense, creo que está muy bien que ella llegue a su segunda temporada. Mira, aquí hacen falta programas como Los Viejos Tiempos, que uno de Tania Báez, de lo de Milagro Germán, Chévere Night, exactamente, programas así de categoría, pero lamentablemente ya hoy en día las personas no están viendo televisión, no están viendo televisión, porque es más fácil tú coger el celular y buscar las noticias, y los contenidos, inventarlo, o lo que sea, o meterte para YouTube directamente, que tú ponerte a prender una televisión en tu casa, a verla. Y que las noticias son las mismas todo el tiempo, mira. Entonces también las noticias del Instagram es la que están llevando a la televisión. Ajá, porque por ejemplo, una de las noticias más virales también ahorita fue Chetty García, que habló sobre el VIH, que está preocupada, porque de verdad, bueno, aunque el gobierno desmintió esa información, como que no había un índice tan alto de VIH, todos sabemos que sí, que hay que protegerse, y que me parece genial que Chetty hable de este tema en sus redes sociales, porque mucha gente le presta atención a lo que ella hace. Y cómo lo habló. Claro, total, se vio afectada, porque es un tema que es más común de lo que la gente cree, pero que no debería ser común, porque esto es una enfermedad. Exactamente, y que pasa casi que diario se está reproduciendo esta enfermedad. Y recalcando lo que tú dijiste referente a lo que la gente no ve ya la televisión, fíjate que ahora con el teléfono, como que todo ha avanzado tanto, la gente se ha dado cuenta que la gente vive más en el teléfono que en otra cosa. Fíjate que ya no se hacen los contenidos como se hacían antes. Antes las personas duraban dos horas, cuatro horas grabando un video. Ahora, mientras más corto sea el video y más loco y mientras más llame la atención, eso es lo que va a llegar a la persona. Por eso es que hay tanta gente en el medio, tanta gente en las redes sociales haciendo tanta locura, porque es que ellos están buscando traer ese seguidor, esa gente, ese número. Y lo triste es que personas con problemas mentales, porque prácticamente de un 100% de la población, te puedo decir y asegurar que un 95% está sufriendo de salud mental. De depresión. Son las que ahora mismo tienen la mayor influencia y apoyo del público. Entonces, tú que estás teniendo problemas en tu vida personal, ¿qué consejo o qué acciones tú le vas a dar de ejemplo a una persona que está en su casa necesitando apoyo también y viéndote a ti hacer lo que eras? Mira. Viéndote a ti diciendo un reguero de cosas que no es. Por eso es que hoy en día todo el mundo nos estamos volviendo loco. No, y aprovechando eso que tú estás hablando de ese tema, la gente se está volviendo loca también con el tema haitiano. Este fin de semana vimos la marcha que trataron de que por la paz no realizar. Nosotros estamos en un país democrático, señores. Nosotros podemos marchar en donde se pueda hacer cívicamente, como lo decimos siempre. Incluso vimos a Santiago Matías que estuvo apoyando esta marcha porque lo que está pasando con los inmigrantes haitianos no es mentira. O sea, hay demasiada demanda con haitianos aquí en el país. Pero en Bávaro hubo un revuelvo, una protesta de todos los haitianos. Yo vi ese video y eran todos los haitianos peleando con la policía de a golpe y de pedrada. Es que tú decías, Dios mío, pero ¿cómo es posible que los haitianos estén haciendo eso? Mira, Gabriela, yo vi ahorita un video, que yo creo que eso fue allá mismo en Haití. Fue en Punta Cana. Ah, en Haití. En Haití, mi amor, donde estaban quemando vivos a unas bandas de haitianos. Dios. O sea, entre ellos mismos se están matando. Eso fue algo increíble porque estando vivos estaban quemándose. Mira. ¿75 matadas? Oye, eso, 75. Yo vi eso y yo estoy todavía trastornada con lo que yo vi. Había uno que se le estaban quemando todas las piernas y él estaba buscando la manera de salir. Y vino uno de allá y le entró a golpe en la cabeza para que se terminara de morir. Eso fue una cosa horrible. Yo creo que... Yo he tenido la oportunidad de trabajar con haitianos y gracias a Dios eso que yo he conocido son personas buenas. Sí, porque no son todos. Porque no todos son iguales. Pero sí, la mayoría. Pero tenemos que ya, lamentablemente, como dominicanos, como país, vamos a tener que tomar una decisión porque tarde o temprano todos ellos se van a unir para estar en contra de nosotros. Y aparte de eso, señores, el gobierno tiene que activarse, señores, de verdad. Están pasando muchas cosas en el país. Vieron que ahora están con lo de los impuestos. Le están subiendo. Subieron el marbete. Van a cobrarle unos impuestos a las personas que tengan casas pequeñas. O sea, hay un desequilibrio total en el país fuerte. Porque no tienen que buscar la manera de cobrar para pagar los préstamos y todas las cosas que han cogido. Claro, pero no lo puedes coger con el pobre porque por eso es que todo el mundo se quiere ir de República Dominicana. La gente dice, ay, pero ¿por qué el dominicano se quiere ir para Europa y para Estados Unidos? Bueno, señores, porque aquí nos está llevando el diablo, como dice Freddy Verasgoico, nos está llevando el diablo. No está llevando nada. Lo que pasa es que el dominicano es muy fiestero y muy vagamundo y realengo. No, pero hay gente. Si usted es una persona que se organiza, aunque usted gane el sueldo mínimo y usted deja la calle, usted deja la calle, usted deja de estar de realengo. Bueno, yo no salgo. Mi amor, bueno, pues en algo tú te gastas lo otro. Porque ¿quién te manda a tener? Mira, mira, ¿quién te manda? Ahí está lo gasto tuyo. Bueno, pero mi mujer se lo merece. Si usted, si usted no es organizado, se va a encontrar, no solamente aquí, mi hermano, se puede ir para Estados Unidos. En Estados Unidos es peor. Porque el que vive allá, mi amor, trabaja para pagar biles. Por lo menos aquí usted trabaja y goza, sale, bebe. Si quiere, paga entre meses porque nadie va y lo saca, porque usted sea dueña de la casa. Entonces no sé qué es esta que organiza su vida. No, pero yo no hablo en ese aspecto. Eso que tú estás diciendo está correcto. Pero yo lo digo es que el gobierno está tomando acciones fuertes y aquí los sueldos no son para tomar esas acciones. O sea, vamos a estar claros que ahorita 22 mil pesos, 30 mil pesos no te dan para ir a un supermercado. Ni tampoco para comprar medicamentos, ni tampoco para pagar un seguro, ni para pagar un carro. O sea, no nos vamos a caer a mentira. Está pasando una situación fuerte que por más organizada esté la gente, hay algo fuerte en el país. Y por eso es que están pasando tantas cosas y la gente se está descargando por las redes. Que por cierto, vieron que en Instagram pusieron unas nuevas opciones donde no puedes decir mensajes, no puedes insultar a la gente. Instagram está controlando eso. Y la gente, porque a mí me siguen llegando todos los que están pensando en estos haters. Ah, pues reporta a Instagram, reporta a Instagram. Tengo que actualizar la aplicación, ¿sabes? Yo creo. La suerte es, mi amor, que lo tengo a todos restringidos. Tú sabes lo chulo que ustedes están hablando solos. Porque nadie puede ver conmigo. Claro, mi amor. Para joderme a mí hay que coger un curso y eso lo doy yo. Ustedes creen que ella llora con esos comentarios que están hablando al contrario. Y ese curso que tú das también lo hacemos aquí en Crow Studios. Y también ofrecemos los apartamentos que Crow tiene en diferentes partes del país. Pero aquí está todo el programa. Claro, porque la gente está activa, la gente está pendiente de nuestro contenido. Mejora, si lo dejamos con ganas de que sigan viendo nuestro programa. Lo único que me alegra es que ya por lo menos me voy a ir al lado de ti. Mira, los que si no se pueden ir son ustedes que están en la red. Síganos ahí. Estamos creciendo. Ya vamos para 24 mil. Vamos bien. Vamos poco a poco. Pero lo importante es que estamos calando dentro de su corazón. Así es. También darle las gracias a nuestro patrocinador principal, IGM Muebles Personalizados. Que de verdad, ayer dijo presente. Estaba ayer en París apoyando. Porque de verdad que con ellos se pueden contar para todos. En pantalla les voy a dejar el Instagram para que vean las imágenes de todo lo que usted puede mandar a hacer, mi amor. Y aquí, y aquí, y aquí. Marlo. Dime. Yo estoy bien lejos de ti. Dímelo, dímelo, dímelo. Dime tú ya. No, porque ella tiene el micrófono en la mano. Mi amor, porque ella quiere esta y esta. Ella quiere todas las cámaras. Para mí. Y tú sabes también que quiero probar las tilapias de Toxicrow. Yo todavía no la he probado. Ah, pero mejor. Y la tengo aquí al lado, que es lo peor. Ah, pero mejor. Recomiéndamela. Cuando tú quieras. Y también tú sabes que yo quiero probar. Ay, Dios. Lo que llegó, que pedí de Yuyo. De Yuyo. Pues señores, recuerden algo que si ustedes no están en la red, no están en nada. Yo me voy a comer de una vez porque ya estas se quieren quedar aquí. Recuerda que si no estás en la red, no estás en nada.